...Efasis Jeans. Don Raúl, venga para acá porque usted no ha respondido preguntas esta semana. Ya, Don Raúl Martínez. Regálenlas después. Don Raúl, aquí por favor. Estas son las preguntas por el símbolo rojo. Reiteremos, como ayer tuvimos un día sin programa, estamos apurando la máquina para que todos terminen evaluados esta semana en el escenario, en los conocimientos y a través de la línea telefónica. Ahora, Raúl, ¿a qué se le llama línea en el ballet? A la rectitud moral de un bailarín, a la capacidad de sostener una posición, a la configuración del cuerpo del bailarín. A, B o C. C. Sí, señor. Correcto. El término línea en ballet se refiere a la configuración del cuerpo del bailarín, ya sea en movimiento o en reposo. A ver, dime. ¿El lenguaje corporal es material informativo, ya? ¿Real, ficticio o ambas alternativas? El lenguaje corporal es material informativo. ¿Este material es real, ficticio o reúne ambas alternativas, Raúl? ¿Se? Sí, señor. Así es, el lenguaje corporal humano es una forma de expresión que abarca múltiples planos y es material informativo real y ficticio. Uy, me he desordenado. El pequen se baila de distintas maneras dependiendo de la zona donde sea interpretado. ¿Cuántos tipos de pequen existen? ¿Dos, tres o cinco? ¿Ve? No puede ser todo tanta maravilla. Existen dos tipos de pequen, el pequen gañán de Chiloé y el pequen campesino de la zona central.